Nos encontramos en esta mañana aquí en este Jardín Maternal con la inspectora jefe distrital, Ana Patriarca, que bueno, hay muchas novedades y mucha expectativa con este jardín desde que anunciaron que se abrían las inscripciones. Bueno, quiero que me cuenten obviamente cuando arrancan y los detalles, obviamente, para estas inscripciones. Buenos días. Bueno, buenos días a toda la comunidad de Salto. En realidad acá estamos con Luciano Santacroce, la flamante directora del Jardín Maternal, junto a las docentes que nos están acompañando, tanto en el cargo de MI y o preceptora. Nosotros lo que queríamos contarles, después del gran anuncio que hicimos junto con el secretario general del municipio, señor Camilo Alessandro, y Cristina Patriarca, directora de Educación, queremos contarles pautas puntuales acerca de la solicitud de vacante para la semana que viene, porque si ustedes recuerdan, nosotros lo que les dijimos en esta conferencia de prensa fue que entre el 7 y el 8, el 11 de marzo, era la solicitud de vacante. Hay tres cuestiones que nosotros queremos puntualizar para que la comunidad, al momento que manifiesta interés por inscribir a su hijo, tenga en cuenta, sí, a saber. Una es que los alumnos que se inscriben en Jardín Maternal, que son de 45 a 2 años cumplidos, estamos hablando de niños que nacieron entre el 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2022. Esa es la población escolar que va a habitar este jardín. La segunda cuestión es que la propuesta educativa es de 8 horas, es decir, no son 4 horas. El papá que acceda a la vacante tiene que saber que su niño va a estar 8 horas adentro del jardín, que va a incluir el almuerzo también, y que obviamente están dadas las condiciones, tanto en infraestructura como en personal, recurso humano, para que sus hijos sean atendidos y sean asistidos como corresponde. Para que ustedes tengan una idea, la sala de los lactantes son solamente 5 vacantes, 5 niños, con 2 personal docentes, un MI y un PR, o sea, un preceptor y un maestro de sala. Para la sala de ambuladores son 12 vacantes, también con 2 personal, y para la sala de 2 son 18 niños, 18 vacantes. Es decir, la relación docente-alumno es baja, lo cual garantiza el cuidado de cada uno de los niños. Y la tercera cuestión importante a saber es que tienen que tener claro que para nosotros el cuidado de un niño es fundamental. Es fundamental, nosotros, las inscripciones son por cercanía al establecimiento educativo, en el marco del decreto 2299 barra 11, el reglamento general de las instituciones educativas, y el orden de prioridad de las inscripciones, el primero es cercanía. Quiere decir que van a tener prioridad los nenes que viven más cerquita del jardín. Y ahora le voy a dar la palabra a Luciana para que les cuente la semana que viene cómo pensamos este periodo de solicitud de vacantes a cada una de las familias. Perfecto. Bueno, directora, felicitaciones. Y queremos, obviamente, que nos cuente algunos detalles con respecto a esta solicitud. ¿No es cierto? Porque todos preguntan, bueno, ¿qué tengo que llevar? ¿Qué necesito si mi hijo tiene 2 años, si los cumple este año, puede ingresar? Digo, hay detalles que seguramente, bueno, se van a sacar todas las dudas en el momento de la inscripción, pero bueno, por lo menos dentro del horario que pueden venir a inscribirse, etc. Bueno, buenos días, gracias. Estoy muy contenta de estar en este lugar y de compartir este equipo con las chicas. Y bueno, los invitamos a las inscripciones que van a empezar la semana que viene del 9 al 11, perdón, del 7 al 11, de 9 a 2 de la tarde el horario. Solo tienen que traer la fotocopia del documento del alumno. Y bueno, los esperamos a todos, que conozcan el jardín y que realmente es una propuesta que estamos acomodando y adaptando para esperarlos de la mejor manera a pasar estos mañanas y tardes juntos acá en el jardín. Bueno, algo interesante, dijeron que esto va a ser de 8 horas. Bueno, con respecto justamente a las inscripciones, ¿el inicio de clases ya está, digo, pactado, ya se sabe? Sí, en realidad nosotros tenemos la semana próxima de inscripción. El lunes van a hacer la publicación de las listas. Nosotros el viernes estamos cerrando las listas, el lunes hacemos la publicación de las listas y la reunión con los papás. Y el día martes estamos iniciando el ciclo lectivo. Perfecto. Bueno, la verdad que hay que decir también que hemos mostrado ya varias veces esta institución, este edificio y que ha quedado muy lindo y vemos que se están preparando ya con los últimos detalles. Quiero que me cuentes, por lo menos, ¿cuáles son las expectativas? Porque estás hasta estrenando edificio. Sí, la verdad que sí. Las expectativas son muchísimas. Yo personalmente no conocía el lugar. Estoy enamorada, es hermoso, está lleno de cosas nuevas, cosas lindas, colores. Así que, bueno, nada, ojalá que prontitos estemos ya llenos de pequeños jugando por acá. Y recordarles a las familias que quien se inscriba acepta el horario completo. Eso es muy importante. El horario es de 8 a 16 horas. Si bien contamos con el periodo de adaptación y, obvio, porque son una edad muy pequeña, pero bueno, la jornada es completa porque las propuestas están planteadas para las 8 horas del jardín. Y lo que quiero dejar en claro para la sociedad es que acá, hasta el momento, funcionaba el SEADDI. Sí, bueno, la llegada del jardín no desplaza al SEADDI del lugar. Van a convivir en esta institución. El SEADDI atiende a una población escolar igual que el jardín maternal, hasta 3 años de edad. Y van a trabajar en forma articulada. Pero el SEADDI y el jardín maternal van a funcionar en el mismo edificio escolar, sí, y atendiendo a poblaciones de la misma edad. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias.